¡Suscríbete al canal! Gracias a Rooms to Go, tu muelería favorita, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Oye, esta semana, 50 meses sin intereses en compras mayores de 599 dólares o más. Más detalles en las tiendas. Rooms to Go. Bueno, mi amigo, ¿usted es Orlando? De Orlando. ¿De qué pueblo? Manatí. ¿De Manatí? ¿Con quién anda hoy? Con mi esposa. ¿Con tu esposa? ¿Cuántos años llevan de casado? Dos. ¿Están de lunes miel? Sí. Eso es, muy bien. Y por ahí tenemos a Lucy, ¿de qué pueblo, mi amor? Las Piedras. ¿Tú eres de Las Piedras? ¿De qué barrio? De Sector de Iborio. Muy bien, bienvenidos. Mira lo que va a pasar aquí, mi amigo. Tenemos 20 llaves. 20 llaves. Una llave. Abre el cofre de los 400 dólares. Yo le voy a dar un cierto y falso. Yo voy a empezar con los ciertos y falsos. Usted me contesta correctamente un cierto y falso. Yo voy a sacar una llave que no es, para ayudarlo. Y usted va a escoger una llave la que tú quieras. Si usted coge la llave ganadora de la primera y abre, esto se acabó, se lleva hasta los 400 dólares, vencamos y saltamos y nos ponemos contentos. Pero si no seguimos, próxima cierto y falso, por cada cierto y falso que usted me conteste correctamente, yo voy a sacar una llave que no es, yo sé dónde está. Y usted va a tener la oportunidad de escoger una. ¿Estamos listos? Pero voy a empezar con Lucy porque la damos, ¿verdad, Orlando? Ok. Lucy. Primer cierto y falso. El nombre de pila del cantante Joseph Fonseca es José M. Fonseca. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Eso es cierto? Falso. No, te pregunto, no me hagas caso a mí. Te hago, ¿cierto? Cierto, el de caballito de palos, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, y Joseph no hizo el jingle, ahora no envíe el jingle. Cierto. Cierto, venga pa' acá mi amiga, ese es correcto. Mira Lucy, yo voy a sacar una llave que no es, para ayudarte. Entre menos llaves hayan ahí, es mejor para ti. Yo voy a sacar la llave número 7, que no es. Me aguanto por aquí, sude y me aguanta por ahí. Y ahora, Lucy, tú vas a tener la oportunidad, mira el panel, de la 1 a la 20, ¿qué llave tú entiendes que abre el cofre? ¿Qué número? La 10. La 10. ¿Esta que está aquí? La 10. La 10. Vamos a abrir el cofre por los 400. Lucy, si esto abre, se acabó el juego y brinco contigo y la pasamos súper bien, ¿está bien? Si no, seguimos participando. Lucy, abre el cofre. No pudo ser, Lucy. Voy para allá con mi amigo de Manatí, Orlando. ¿Orlando? ¿Cierto o falso? El comediante e influencia puertorriqueño Angie Rivers tiene como dicho, la dieta, no la conozco, ¿es cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! Muy bien, muy bien. Orlando, mira el panel. De la 1 a la 20. ¿Qué número? Yo te voy a sacar una llave, que no es, para ayudarte. Voy a sacar la llave número 16. Esta llave no es. Suelda, me la aguanta por ahí. Ahora te tócate, Orlando. ¿Qué llave tú entiendes que abre el cofre de los 400 dólares, Orlando? Dime el número. La 11. La 11. ¿Qué es la 11 por aquí? La 11. ¡Vamos para el cofre! ¡Vamos para el cofre, Orlando! Orlando, si abre esto, se acabó. ¡Vamos, abre el cofre, Orlando! 400 dólares, gracias a Rooms2Go. No pudo ser, Orlando. Vamos a seguir jugando, vamos a seguir jugando. Lucy, voy contigo. ¿Cierto o falso, Lucy? Dice por aquí. En Asia, existe una raza canina llamada Haistu Terrier. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Eso es falso. Venga para acá, mi amiga. Venga para aquí, mi amiga. Dígame uno. Voy a sacar una llave que no es. La 9 no es. La 6. Lucy, quédate con la llave 6. Vete ahí. Orlando, ven para acá. A mí me encanta que ganes. Orlando, escoge una llave que es la que abre el cofre. Esta oportunidad es buena. Dime una llave porque vamos a ir los dos. Dime. Qué llave. ¿Qué dice el público? Qué llave abre el cofre de los 400 dólares, Orlando. La 3. Vamos para el cofre. Vamos para el cofre. Lucy, empezamos contigo. Lucy, 400 dólares. Abre el cofre, Lucy. ¿Está nerviosa? No pudo ser, mi amiga. Venga para acá. Orlando, última oportunidad. Orlando, me encantaría que se vaya. Los 400 dólares, Orlando. Abre el cofre. Oh, 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 oh. No pudo ser, Orlando. Muchas gracias. Fuerte un aplauso para Orlando y para Lucy. Lo hicieron muy bien, pero tengo por ahí. Tatín, dímelo, Tatín. Tatín, ¿qué haces? ¿Qué pasó, Ale? Dímelo, Tatín. Estamos en Puerto Rico, gana. Claro que sí. Me encanta tu pelo, Tatín. Te encanta, te encanta. Me encanta. Doña Edith que me lo peina bien, Juan Edith. Mira, aquí tenemos un troquito de mieja. Digo, de mágica. ¿De qué? De mieja, mieja. Estoy asustado. Mete la mano ahí, saca el pañuelito ahí, enséñalo para allá. A ver, público, ¿de qué color es el pañuelo? Rojo, blanco y negro. Rojo, blanco y negro. Rojo y blanco. Ok, vamos a sacar una carta, una cara de una carta ahí. Mételo ahí. Lo meto aquí. Ahora, aguántelo ahí. Ahora yo saco un paquete de cartas imaginario. ¿Estás viendo la carta? Sí. Hay que llevarte a psiquiatría, porque ahí no hay nada. Ok, saca una carta, ponla aquí, otra en el medio y otra acá. Rapidito. ¿Con qué mano? No sé, pero hazlo. Una, dos y tres. Ok, aguanta aquí. Dame a guardar las cartas. Sacaste el A de espada, la K de corazones rojos y la Q de espada. Sí. Señala cualquiera de las tres. La tres. La tres, la Q. La Q. Cógelo y guárdala en el bolsillo. En mi bolsillo. En tu bolsillo. Queda la A y la K. Señala cualquiera de las dos. Acá. Acá, cógela y échala en la bolsita. En la bolsita. Ahí está. La A, guárdala en tu bolsillo. Qué imaginación tienes, qué imaginación tienes. Mira, ahora vamos a hacer la magia. Ahora tú tienes que decir. Sacamos el pañuelo y ahí está la. Ah, no, no, espera, 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 espera. Hay que disfrazarte de mago. ¿Tú te acuerdas de Harry Potter? Claro, seguro. Harry Potter. Vamos a ponerte como Harry Potter. Soy el mago. Vas a ser el primo de Harry Potter. Me gusta, me gusta. Ahora te llamas Ale Sopla Potter. Ok, dámelo acá. Ahora cuédate del toto con el dedito, dale. Déjame arreglarte el sombrero que no te vaya a caer, dale. Con lo despeine. Tú, 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 tú. Dile que te saquen fotos, que te ve bonito. Ahí. Aquí, que un close-up ahí. Me veo bien. ¿Cuál fue la carta que escogiste? La K de corazones. La K de corazones. Mete la mano. Saca el pañuelo. Saca la mano. Ábrelo ahí. Y ahí tienes la K de corazones. La K de corazones. Eso. Mira, ¿nunca te has destapado el cerebro? No. Dame lo que tienes en la cabeza. Mira, ya, ya. Rapidito, rapidito. Recuerda, las clases de payaso empiezan este sábado. 8, 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Empezamos las clases de payaso. Eso. ¡El aplauso para Tatín! Dilo otra vez, Tatín. Dilo otra vez el número, el número. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Para las clases de payaso este sábado. Y para cumpleaños. ¡Echo! Seguimos con Puerto Rico. Gana. ¿Estamos listos para lo próximo? Vamos para lo próximo. Estamos listos. Pero ya me invito porque vamos una pausa. Esto de Puerto Rico gana. ¡Todo el mundo mal arriba! Ya pronto volvemos con más de Puerto Rico gana. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muchos!